Tenemos aquí a Manu Alemán, hoy nos visita, creo que uno de los goles de la jornada. Uno de los goles que uno ayer cuando salía del pie de Manu, decía un pase largo y al final terminó en la red. Manu, buenas tardes. Buenas tardes. Fue así, ¿no? Sí, ya el balón anterior que toqué fue un pase largo a Herrera y en ese momento me fijé en el portero y después la siguiente, lo mismo, la controlé, miré y estaba en la media luna del área y digo, a puerta. No dejaste mal parado a los narradores porque, ¿era un pase largo o ya la meto adentro? No, no, ya como te dije antes que ya la segunda, el anterior pase de Herrera y la siguiente que toqué en el mismo sitio y digo, el portero está en la media luna, pues directo a puerta. Porque además me lo decías ayer luego del partido, ¿no? Esas cosas tú las trabajas, ¿no? Y también preguntas por los porteros. Sí, los entrenamientos no lo suelo hacer, los entrenamientos yo creo que no hace falta, ya eso te sale solo y yo desde pequeño pues siempre lo he intentado y pues mira, este fin de semana le pregunté a Carlos, a Carlos Quintana que se fijara en el portero y mira, ya me fijé yo y la aproveché y mira, entró. Y vaya victoria, ¿no? Sirvió para poder derrotar a un rival tal vez de los más complicados, ¿no? Porque la verdad que más que nada en la primera parte hizo una presión altísima, ¿no? Sí, el Peña Deportiva hizo un inicio de temporada increíble, un recién ascendido a segunda vez y bueno, empezaron fuerte, tiene 21 goles al favor y nosotros pues supimos mantener que la portería cero contra un rival así que nos hacía la presión alta y bueno, muy contento y a seguir. Y la verdad que las veces que te hemos visto estás digamos alternando bien de mediocampista, también de central, un poco esa es la demarcación que más o menos uno te va conociendo desde pequeño, ¿no? Sí, yo desde que vine a Las Palmas siempre sigo medio centro, después ya en cadete con el Barça me pusieron de central y me pegué ahí seis años de central y dos años cambiando con el Málaga, con el final del Málaga cambiando pivote central y pues mira, este año igual y parece que está contando más conmigo de pivote, pero donde me ponga pues intento cumplir. Sí, porque te hemos visto en las dos demarcaciones, ¿no? ¿Cuál te gusta más a ti? Si fueras tú el míster, ¿dónde te pones? Me da igual, las dos tienen su virtud, en mediocentro participo más, tengo más la pelota que es una de las cosas que me gusta, de central pues tengo la salida de balón, ¿no? Que es lo que quiere el míster, salida de balón, tanto corta como larga y donde me ponga pues cumplo. ¿Y qué te encontraste ahora con tu vuelta a Las Palmas en este equipo joven, de mucho, bastante nuevo, ¿no? Con respecto al año pasado, ¿qué te has encontrado? No, sí, lo que has dicho, joven, el año pasado vengo de una temporada jodida porque el entrenador no contaba mucho conmigo, he venido de un equipo de una ciudad, ¿no? El Real Jaén, que es una ciudad increíble, la afición sin palabras. Lo malo es que el entrenador no contaba conmigo y digo, mira, este año vengo a un equipo joven y la verdad que el año pasado me ayudó y cumplí con el objetivo y joven, pero veterano. Pero bueno, y a eso iba, estamos viendo un equipo bisoño, ¿no? Porque excepto Juan y Robert, que son los dos, entre comillas, veteranos, que tienen 23 años, tampoco tienen tanto, 23, 24 años por ahí, y lo demás todo son sub-23. Entonces, ¿pero juega? Uno lo ve jugar este equipo y parece un equipo comprometido, solidario, que sabe correr. Sí, al principio de la liga tuvimos un inicio bonito, ¿no? El primer partido, una victoria al Ibiza. Después ya tuvimos una raya ahí mala, pero después cuando ya el equipo cogió el ritmo y nos conocimos más y todo el mundo trabaja uno por el otro y se ve cada partido, pues, aparte de que tenemos a un miste que es un veterano del fútbol y, pues, mira, gracias a él, pues, sabemos manejar partido, somos joven, pero veterano y la verdad que contento con el grupo, con el grupo que se ha formado y la verdad que contento. Y la victoria ayer, la verdad que era importante porque se venía una derrota y además contundente, ¿no? 3 a 0, meterle a este equipo, me imagino que cuando veías que se venían, que se venían y lo rompes con ese gol y ya luego el de Herrera, se simplificó todo ahí, ¿no? Sí, el equipo era... el Peña Deportiva quería tener la posesión, pues, nosotros hasta que no encontramos el ritmo del partido, pues, ellos no paraban de apretarnos y tener la posesión y llegar, de llegar, de llegar, pues, mira, tuve la suerte de marcar el gol ese y la verdad que a los 3 minutos después Herrera marcó ese golazo también y la verdad que ellos pegaron un bajón, pero después ya nosotros, en la segunda parte, pues, supimos mantener y, mira, otra vez Herrera, otro gol y la verdad que... ¿Y qué te dijeron? Porque ya pasaron, digamos, bueno, un poco menos de 24 horas del gol, de la victoria, de muchos mensajes. Sí, cuando llegué a mi casa tenía el móvil lleno de mensajes, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp y la verdad que fue muy bonito, pero bueno, es un gol que es un fin de semana, pasó ayer, ya pasó y hoy es otro día, otra semana y a seguir. Ahora ya te van a pedir sorprender de otra manera, ¿no? Porque ya dicen, cuando la tengas, así, cuidado que le pega, ¿no? Sí, el año pasado fue igual, cada vez que cogía el borde malón de borde aria, que marcó un gol de borde aria, pues, con la afición también tira, 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 pero yo encuentro la oportunidad y cuando la encuentro, pues, intento aprovechar. Bueno, y un poquito rápidamente, vemos tu carrera, comenzaste la Unión Deportiva de Las Palmas, vienes del Jaén, pero tuviste ese pasado en Barcelona, de aquí te vas para Barcelona, ¿no? Es un sueño de todo niño, ¿no? Estar en esa casa, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo cuando firmé aquí desde Bejamín de primero hasta Cadete primero, en Las Palmas, y después ya tuve la suerte de que me llamó el Barça, me fui allí un año, firmé por cuatro, pero por el tema de las lesiones, pues, no me respetaron y el Barça me cedió al Mallorca, ¿no? Y, bueno, allí pasé tres semanas muy mal y, pues, me vine para acá. Firmé por el Huracán, División de Honor, siendo juvenil primero, y jugué el Campeonato de España con la Selección Canaria y me llamó la Unión Deportiva de Almería. Estuve dos años allí y después, al año siguiente me fui al Malagueño, al filial del Málaga, y al siguiente año fui al Real Jaén y después ya este año aquí otra vez. Pese a tu juventud, recorrido, ¿no? Bastante, por ser la corta edad que tienes, ¿no? Sí, tuve la suerte de que salí y volví, y volví a salir otra vez, y la verdad que sí, tengo un poquito de recorrido, pero si es, mi sueño siempre ha sido, se lo he dicho a Tonono, mi sueño siempre ha sido debutar en este estadio, que mira lo bonito que es, y mi sueño es debutar en cualquier momento. Perdona, ese gol hacerlo aquí en el Estadio Gran Canaria, ¿no te imaginas? 60 metros a la portería, ¿no? Ojalá, ojalá que algún día se cumpla, y la verdad que contento, y ojalá que me suban a entrenar, pues para mí sería una ilusión que cualquier canterano. Lo que sí es verdad es que el equipo está tirando mucho de la gente joven, me imagino que cuando en ese llamado de Tonono te habrán dicho, o lo habrás pensado, mira que hay posibilidades, hoy vemos a Fabio, vemos a Kirian, vemos a muchos chicos que ya están siendo importantes en este equipo. Sí, yo siempre sigo a Las Palmas, vi el debut de Tony Robaina el año pasado, y que fue un compañero mío en la cantera, y mira, este año han subido un par de ellos, Fabio, Kirian, Alec Suárez, Cristian Cedré, Eric Curbelo, y mira, cuando me dio la oportunidad de venir, pues ni me lo pensé, y ojalá que se cumpla algún día el sueño de cualquier canterano de debutar. ¿Se ve cerca eso cuando empiezas a ver que compañeros tuyos que entrenan contigo van primeramente a entrenar, a algunos los ves debutar? Juan Fernández, por ejemplo, ¿no? Cerca, cerca no. Es un paso, un paso muy grande, de segunda B a segunda división. Juan Fe tiene la suerte del que más está entrando a la convocatoria, el que está entrenando con ellos, José me hizo la pretemporada, Tony Robaina hizo la pretemporada, y ahora están con nosotros en segunda B, pues mira, es una motivación extra, que te ayuda a seguir trabajando, en que en cualquier momento puede llegar tu oportunidad, y deseando que llegue ese momento. Y Tony, no me imagino importante, ¿no?, en tu vuelta aquí a la Grand Deportiva, ¿no? Sí, el año pasado, pues, como repito, no fue un buen año, jugué muy poquito, y hablé con Tony, no para venir, por mediación de Johnny, de Johnny, el entrenador de Las Palmas C, y la verdad que me dio la oportunidad, me dijo que si venía era para cumplir, y yo le dije que sí, que por supuesto, que él sabe que Las Palmas es mi corazón, no, siempre he dicho que Las Palmas es el equipo de mi alma, y la verdad que, por lo que sea, por Las Palmas doy todo. Y el sueño, digamos, el primer sueño ya está, ¿no?, jugando en el filial, metiendo goles importantes como el de ayer, imagino que esto sigue, ¿no? Sí, yo desde pequeño iba a ver Las Palmas Atlético, cuando estaba aquí en Las Palmas, y veía imposible llegar aquí, pues mira, estoy aquí, y me marqué ese gol, muy bonito, pero a seguir. Bueno, imagino que ya, pensando en la próxima semana, porque bueno, esto recién arranca, recién es lunes, todavía estamos disfrutando de ese gol, además se vio por todos lados, para pensar en lo próximo, ¿no?, que será en Langreo, allí en Asturias. Sí, claro, ahora seguir trabajando, preparar el partido esta semana, y a por todas, a seguir sumando, y a por el partido de Langreo, para seguir con el equipo contento, y a seguir la racha. Bueno, Manu, si sigue la buena racha, esperemos seguir intentando goles tuyos, o defenderla, como lo tengo que hacer, porque depende de donde toques jugar, porque viste tanto medio centro como central, ahí te defiendes, y lo vemos muy bien, mucha suerte, gracias por pasarte por intermedio, y bueno, ya lo haremos, digamos, en otro momento, con más profundidad, y bueno, que no sean solo goles, sino también, digamos, hacerte fuerte en el equipo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.